Nos vamos para allá y vemos lo que pasó ayer en este partido en el que Talleres y Colón empataron 1 a 1. Todo se define ahora en Santa Fe. La serie está totalmente abierta y esto la verdad que está bueno. Ahí está. Iba en 14 minutos el primer tiempo. Se lesiona Santos. ¡Michael Santos! Y tuvo que ser reemplazado. Y entró Girotti a la cancha. Entró como titular. Dicen que puede ser un desgarro. Te rascaba la cabeza cuando salía. Pero fue porque... ¿Viste que los jugadores quieren jugar todos estos partidos? Y cuando te tiran al piso ya no da más porque la lesión tiene que haber sido... Mirá la primera de Girotti. Rebota en un jugador de Colón y la pelota que termina dando en el travesaño. Lo cerquita que estuvo cuando arrancaba el partido. Decía recién en el comienzo. Talleres tuvo varias chances. No las pudo concretar. No las pudo cerrar. Si hubiese concretado alguna... ¿Viste que en el fútbol tienen esto? Por ejemplo esta de Godoy que no se dio. La tapó muy bien y la cerró el arquero. Fijate esta que la termina tapando. Guido Herrera porque también Colón tuvo lo suyo. Obviamente un equipo más copero que conoce. Con la cara la terminó tapando. Eso es cuando salen los arqueros haciéndole la de Dios. Donde pegue, pegue. No importa si pegue en la mano, en el pecho o en la cara. Lo importante es que no entre. Bueno y eso fue lo que terminó haciendo que no pudiese cantar el primer gol Colón. Y acá cantan este gol pero estaba Pierotti, estaba totalmente adelantado. El árbitro levanta el banderín. No hizo falta el bar, no hizo falta nada porque estaba adelantado prácticamente un metro. Pero va a llegar esta jugada. Fijate vos. En la que Guanchope Ávila le pone el 1 a 0 en el partido. El 1 a 0 y el único gol para Colón. Había entrado pero hacía nada. Luis Miguel Rodríguez, el Pulga Rodríguez. Y fijate cómo se le alcanza. Pero fue una caricia que le dio una pelota. Se queda en la mitad de camino Guido Herrera. Pero cuando viene un centro frontal no es fácil salir. Además viene alto la pelota. Podés quedar colgado en la mitad de camino. Pero acá anticipa Talleres lo que se venía. Metiéndose por izquierda. Ya venía anticipando. Fertoli se pasa, no llega. Viste que te da ganas de decir. Pero mirá esta. ¡Fuah! ¡Qué centrazo! Para que lo pueda convertir Alan Franco. Que hizo su debut en Talleres y terminó convirtiendo ese gol. Pase perfecto. Denso Díaz para la cabeza de Franco. Y ponerla como dice el libro. Frentazo hacia abajo y adentro. A cobrar. Uno a uno. Terminó el partido. Todo se define el miércoles que viene en Santa Fe. Con cobertura especial del 2. Ahí vamos a estar. Y tuvimos anoche también. Y este es el testimonio de los protagonistas. Creo que fue un gran partido de nuestro equipo. Un equipo que fue siempre sólido. Que ha estado siempre bien parado. Que siempre desde el primer momento buscó ofender el rival. Atacarlo por espacios que teníamos claros. Entrar por dentro. Entrar por afuera. Nos faltó sin duda esa claridad en última zona. Pero en términos de lo que fue ese equipo que quería buscar el partido. Y tener y estar muy bien parado y muy bien equilibrado en ataque. Creo que fue extraordinario. La sensación que tenemos ahí adentro es que estamos ahí. Es que el próximo miércoles va a ser seguramente un gran partido. Nos faltan esos últimos 30 metros. Nos falta la definición en claridad en relación a eso. Pero también en eso. En lo que es el tiempo que tiene que venir. Seguramente va a venir. Bueno, en el partido sí. Creo que nos quedó la sensación de que podíamos más. Creo que tuvimos muchas llegadas. También muchas aproximaciones con centros. Que por ahí no terminamos bien. Pero bueno, es parte de esto también. De mejorar. Yo creo que lo importante fue... Yo pensando en frío ahora. Después del gol de ellos yo no toqué mal la pelota. Y faltaba casi... No sé si 20, 30 minutos. Y el equipo se hizo cargo del momento, de la situación. Y sacó ese amor propio. Que bueno, llegó el gol al final. Pero yo creo que ese gol para nosotros va a ser muy importante. También en lo anímico. Porque obviamente no habiendo gol de visitante. Estamos de la misma manera cuando empezó el partido. Y tenemos la posibilidad de ir allá a hacer historia. Y a seguir creciendo. Bueno, los hinchas talleres se preguntan... ¿Por qué no juegan así talleres como jugaban 8 o como juegan en la Copa en el torneo local? Bueno, cuestiones que tienen que ver con el diagrama diario del equipo y el trabajo del técnico que hace con los jugadores. También habló el técnico de Colón. A ver, lo escuchamos falsión. Sabíamos que teníamos un rival complicado. Confiaba plenamente en lo que habíamos visto del adversario. Y la manera de poder contrarrestar el juego de talleres. Creo que lo hicimos muy bien en cuanto a que no lo dejamos crear, no lo dejamos llegar por el medio. Y estuvimos muy firmes en la parte defensiva. El marco fue impresionante. De las dos parcialidades fue algo bárbaro. Y bueno, con la tranquilidad de que dimos todo. Y nos quedan 90 minutos de nuestra casa para poder seguir en carrera y pasar a cuarto final.